Hola chicos,venidos a mi canal otra vez más En este video estaremos abriendo otro paquetito Y adivinen de dónde Bueno, ustedes ya saben por el título, The Chain Esta vez estaremos haciendo lo que pedí versus lo que recibí Entonces estoy muy feliz por ver esto Así que para esto yo les estaré dejando la foto de lo que pedí por acá Y pues como me queda a mí obviamente y de lo que recibí, ¿no? Ustedes ya saben cómo es esto Y bueno, les quiero decir que la última vez que encargué por esta página A mí me encantó la ropa, estaba muy muy linda Y pues como saben, muy barata también Y pues eso es lo bonito, lindo, bonito y barato Algo así, ¿cierto? Era algo así Y bueno, otra cosa que les quiero decir antes de comenzar el video Es que también estaré haciendo un video de estos con mi mamá Ella también va a encargar ropita por aquí y se la va a medir Entonces acá enfrente de la cámara y pues ustedes saben Ok, vamos a abrir el paquete ya porque ya hablé demasiado Bueno, lo que estoy viendo es que ahora esto me vino en bolsa La vez pasada me vino en caja y ahora es en bolsa Muy raro, pero bueno Lo vamos a abrir obviamente, como dije, lo vamos a estar midiendo Hoy antes de medirnos la ropa esta quiero mostrarles el traje que ando hoy puesto yo hoy Ajá El día de hoy ando puesta esta camisa Normalmente no me la pongo así para ir a la calle Nada más me tiro esto así rapidito encima Porque para grabar el video, ¿no? Y no salirles tan fea aquí Como pueden ver se ve todo para adentro Y el pantalón que ando puesto El pantalón que ando puesto es este Bueno, vamos a abrir la bolsita A ver Cómo nos sale esta vez Acá está todo, todo lo que pedí Se me caerán las lentes que pedí Siempre pido un par de lentes Es que ustedes saben que a mí me encanta Es más, tengo una colección de lentes en mi canal Por si la quieren ir a chequear Eso es todo Ok Acá está todo lo que vamos a estar midiendo Esta vez pedí 14 piezas Creo que eran Bueno, eran 15 o 14 Y bueno, vamos a empezar midiéndonos los lentes Porque voy a empezar por abrir los lentes Ya que estoy aquí sentadita bien cómoda Y bueno, esta vez me vinieron los lentes en esta cosita Ay, que me van los nombres En esta cosita Y la vez pasada me vinieron en una caja normal Bueno, esta vez es mejor, ¿verdad? Porque trae su cartuchera de una vez A ver Oh my god, ok, ok, ok A ver, ok Los veo verdes No sé por qué están verdes Se supone que son negros En la cámara se ven negros Pero en la persona no Bueno A ver El material de acá Se siente un poquito chafa No lo voy a negar Se siente un poquito chafa De acá está bien Pero de acá sí de verdad se siente chafa Los que encargué la vez pasada Estuvieron muchísimo mejor que estos Pero vamos a ver cómo queda Pues sí, quedan muy muy bien Pero sí El material de acá sí estuvo un poquito chafa No lo voy a negar Porque aquí estoy yo es para decirles la verdad No, no para mentirles Entonces sí Y acá está un poquito chafa Pero los lentes quedan muy bien La verdad sí me gustan Aunque tengo que tener un poquito cuidado Con que no se me vayan a quebrar muy fácilmente Entonces sobre esto De lo que recibí Versus de lo que no sé qué recibí Lo que pedí O cómo era Pues sí, estuvo bien Me gustó Bonita arriba Nada más por el cosita Pues le damos un Un 7 Un 7 Nada más por el material del que está hecho Pero nada más Ok, ahora sí Empecemos con la ropa Vamos a empezar abriendo Esta camisa Y esta se ve así Y vamos a medirnos La camisa Y bueno La camisa se ve así Está muy linda Por acá o por acá Les dejo la foto De cómo es que se ve En la foto original Pues Está linda el material Es un poquito sencillo Pero pues está bien O por el precio está bien Y que pues queda muy bien ¿Qué ustedes opinan? Para mí queda bien Sí se ve un poco por acá Y todo Pero pues eso porque Así lo ordené yo ¿Verdad? Obviamente Si a ustedes no les gusta mostrar pues No, esta clase de camisa No es para ustedes Y pues ahí está Luego Vamos a abrir esta otra Esta Esta es una rosadita De rayas Esta sí El material pues es suavecito Se ve bien el material Ignoren las pláticas Mi mamá está ya hablando Esta vez no está conmigo a la par Ahora está Mi perrito a la par Y bueno Esta es de cuadritos Rosadita Y pues material Es de como licra Bien Estira Vamos a medirla Bueno Así se ve la camisa Queda muy bien Manita arriba para esta Me encanta Y pues Aparte Es así de cuadritos Y se ve un poquito Uno más delgado ¿No? Otra cosa Que quiero aclarar aquí Rapidito Que me estuvieron diciendo En el haul Anterior No anterior Anterior De chain Es que ¿Por qué uso ropa tan pegada? Ok Déjenme decirles Pues yo no soy flaquita Flaquita Yo soy un poco gordita Y pues yo siento que Para mi cuerpo Si yo me pongo una camisa Así súper me garante Yo me voy a ver Fea Me voy a ver un poquito Más gordita Pues de lo que soy Entonces si yo me pongo Las camisas así talladitas Pues me hace tener O ver O me hace ver Como que tengo Un mejor cuerpo ¿Si me entienden? Por esa razón Es que yo uso Camisas súper pegadas Y aparte Si me siento cómoda Con ellas ¿Ok? Son nada más Para aclarar eso Ok La siguiente que vamos A estar abriendo Va a ser esta Esta La encargué Porque se parecía A una que encargué En el hola anterior De unos Que se parecía así Pero era de blanquito Y que se miraba Algo así Nada más que Con mangas cortitas Y me encantó Como me quedó Entonces encargué Esta similar Está un poquito corta La verdad Si la veo corta Y bueno Esta vez Traté de encargar Un poquito Size Un poquito más grande Porque ya que en el hola anterior Las algunas camisas Me salieron muy pequeñas Entonces Si La tela de esta Está bien Se ve una tela fresca Y pues Si Y vean Acá dice Honey Ok So aquí está la camisa Me encanta Como me queda La verdad Yo siento que me queda Muy bien Este Si se ve un poco Por ejemplo Para adentro No sé Si se ve un poco Transparente aquí Digamos No sé Cómo llamarla eso Pero bueno No importa La camisa se ve bien Muy linda Y pues Hasta le doy Manita arriba Y ya saben Que por acá van a estar apareciendo Las modelos Como le quedan a ella Y como me quedan a mí O algo así Ay Ay Yo no sé cómo hacer Esta clase de videos No estoy acostumbrada Pero La cosa es que ustedes Vean la ropa Y bueno Esta Esta es talla Ahorita les digo la talla Se me ha estado olvidando De decirles la talla Pero ahorita les digo La de esta Que me la quite Ok So la siguiente Que me voy a medir Va a ser Esta Me encantó Esta Es como tropical Wow Oh my goodness Oh my god Esta camisa Es gigante No Ay Dios santo Esta camisa Vean Es grandísima Es una M Y me salió Grandísima Según yo Me iba a salir Así M Pues normal Tal vez como Como la anteriormente Que me medí Pero uy No me gusta No me gusta la camisa Para nada Esto si le doy Manitos Abajo Vean Como me quedaría Esto es lo que me refiero Con que si compro Ropa grande Vean Me veo un poquito Más aseñorada Y versus con la otra Ustedes pueden ver La diferencia O me lo pueden dejar En los comentarios Ustedes que opinan Sobre Esto Y la más chiquitica Esto es grandísimo Vean Dios santo Esta lo que voy a hacer Es la voy a recortar La voy a hacer crop top La más le meto La tijera así Boom Recortada Y listo Y bueno Ah por cierto Les iba a decir El size de esta El size de esta es Si trae el size Verdad Porque La vez pasada No trae ni size Esta es talla M A veces los size O las tallas Como ustedes digan Varían mucho Entonces Cuesta un poquito Entenderlas Pero bueno Ya si esto fuera crop top Vamos a ver Ya de crop top Si se vería Muchísimo mejor Entonces Bueno Me voy a entrar en la pelota Porque ya me cansé De estar aquí Parada Ok Tengo esta otra Vamos a abrir esta Esta Ok Esta Es igual que la blanca Que abrí de primero Nada más que en azul Se ve así La tela está un poquito Rara Pero pues Razonable Así que vamos a medirnos Esta Bueno chicos Esto se ve así La camisa Tiene una tela Que casi no estira Entonces me queda Un poquito pequeña Me apache un poquitito Las chiches Un poquitico nada más No mucho Pero bueno La camisa está muy linda Queda muy bien Pero me quedó pequeña Como dije La tela no es una tela Que estira demasiado Como las otras camisas Pero bueno Esta camisa Es una tela De que si Fuera manga larga La camisa Fuera muy caliente Porque de verdad Tela calientica Entonces Sí Pero la camisa Quedó muy bien Bueno Vamos a abrir Esta otra Siempre traen Estos papelitos Acá Ok Esta camisa Sí es Tela así Alicrada También La mayoría De estos productos Lo hacen con tela Alicrada La mayoría Siempre Igual que el otro Juego La mayoría Tela así De licra No licra No sé Cómo se le llamará Esta clase de tela Si mi mamá estuviera aquí Ya me diría Pero está allá afuera Esto se ve así Por la forma Que la veo La estoy viendo Que me va a quedar Un poco pequeña Pero bueno ¿Qué es lo que dice ahí? Doble Creo que es lo que dice No estoy segura Pero bueno Vamos a medirnos esto A ver cómo es que nos queda Ok La camisa La verdad Me quedó bien Me gusta cómo me quedó Pensé que me iba a quedar Acá O sea Pensé que la camisa Me iba a quedar Como por acá Pero no Como la tela Estira Pues puede estirar Para abajo Vean Me cubre casi Toda la panza Entonces está muy bien Y pues quedó Muy linda Y maletas arriba Para esta Ahora Vamos a abrir Este Que lo he estado Esperando Por mucho Este lo vamos a medir Con esto Creo que esto es Como un yaquecito O algo así Uy Uy Ok Este yaque Tenemos este yaque Este La tela Es la primera vez Que encargo Un yaque De estos O como esto se llama De una chapitilla No sé La primera vez que encargo Una así Por chain Y ahorita les voy a contar Como Como Cuál es Mi Opinión Sobre un yaque Así Esto les recomiendo Que pues Estos no se ven Tan buenos Aquí La tela La tela está Demasiado sencilla Al menos Esto Esto que se ve Como Platinado Siento que se puede Arruinar Eso se verá Con el tiempo No ahorita Siento que se puede Arruinar Y está súper sencillo La verdad que sí Pero Pues para el precio Pues está bien ¿No? Y ahora vamos a medirnos Esto Es más Esto me lo puedo Medir aquí En la cámara Wow La verdad que sí Se siente Lo sencillo Que es Yo tengo Como unos Seis jackets De esto Y la verdad No se parece Nada Nada A los demás Así que sí Pero la verdad Sí queda muy lindo Vean Queda bastante lindo Vamos a ver Qué tal Ya la tela puesta A ver Cómo se siente ¿Se siente caliente O no? Pues Sí se siente Un poquito caliente Un poquitico Nada más Pero pues En mi opinión Que sí aguanta Uno como está En el calor Ok Luego nos vamos A medir Esta otra Que se parece A la que me quedó Grandísima No sé Pero presiento Que va a salir Igualita a la otra Ahorita vamos A averiguar ¡Ah no! Salió diferente Ok Estoy feliz por eso Pensé que así Pensé que así Iba a salir la otra También La que dije Tropical Pero no Esta sí salió Muy linda ¡Ay qué belleza! Por Dios Me encanta Me encanta Muy hermosa Vean nada más Qué linda ¡Uf! Y peor Que es de comida Porque ¡Uf! La comida a mí ¡Vámonos! La comida a mí me encanta Entonces esta camisa Va al 100 conmigo Vean Qué chula de camisa Imagínense yo Yendo al McDonald's Con esto A comprarme Unas papitas Una bebida Y así Perfecta camisa Para ir a McDonald's Está muy linda Hermosa La verdad que sí Me es súper Mega Encanta Esta otra Esta es una moradita Vamos a ver Ah la tela de esta está mejor Siento que es más buena Me gusta la tela Se ve así Es una tela que Pues se siente uno cómodo con ella Me gusta Y ahora vamos a medirnos esta ahorita Ah por cierto Vamos a mostrar bien Esta dice Babe Babe Y bueno Esta se ve así Me gusta Está buena Es muy linda la camisa Manitas arriba Aunque el color Se vea un poquitico Más oscuro en la foto Creo ¿Ustedes qué opinan? Por acá va a estar apareciendo Ya saben No sé Ok Ya casi terminamos Ya solo nos faltan estas Una Dos Tres Cuatro Vamos a medir esta Ok 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 A ver Vean la camisa Está linda Me gusta Ok Eh Otra de size Les iba a decir size Pero no otra de size Eh Vamos a medirnos La tela Déjenme ver Está bien la tela Me gusta Está bien Y bueno Vamos a medirnos A ver cómo queda Bueno aquí está la camisa Obviamente yo siento que Esta camisa me la pondría Con otra clase de pantalón O sea Un pantalón negro O algo así Y pues la camisa Está muy bien Me gusta Está muy linda Tiene este cuello aquí La manga amarilla Y luce con el cuello Y bueno Ah Vamos a abrir esta otra ¿Qué es esto? Se ve gigante Me acuerdo de esto Ok Esto es un Body Que esto a mí me vaya a quedar No lo sé ¿Verdad? O sea No me refiero a lo ancho Me refiero a que me vaya a quedar De largo Porque yo soy una pitufa Literalmente Soy de este tamaño A lo mejor en la cámara Me miro grandísima Pero soy así Literalmente así Si tú te paras a la par mía Vas a ser Gracias Y ya basta Pero bueno Vamos a medirnos Estos al final Del Del haul Porque Tengo dos camisas más Y eso está poniendo el pantalón Y eso Tengo mucha hueva de eso Entonces lo vamos a medir Al final del haul Y bueno Ahorita nos vamos a medir Esta otra Uy Ya solo faltan dos camisas Ok Y El material de esta Está muy raro El igual que el otro Como que las cosas platinadas Pues Las hacen con material raro Así que Si van a encargar algo platinado Como que no lo recomiendo Al cien No lo recomiendo al cien La verdad que no Estoy siendo honesta Pero bueno La camisa está muy linda No lo voy a negar Pero el material pues Decepciona un poco Bueno Así es como se ve Se ve muy bien Siento que estoy como envuelta Con papel aluminio Pero bueno La camisa se ve bien Voy a parar Para que la vean Un poquito mejor Bueno Como dije Esta Digamos que le doy Una manita abajo Para el material La verdad El material está un poco Y siento que se va a arruinar Rápido el material O sea Como que Algo así Me tropiezo como algo Y de una vez Se va a engajar todo Entonces Ahora vamos con esto ¿Qué es esto? No me acuerdo ya Ah chicos Este paquete se Dilató En venir un poquito Más que el otro La verdad Si Este si dilató Creo como que Dos semanas El otro me vino Como a la semana Creo Este si dilató Un poquito más Yo me dije Wow Pero bueno No importa Ok Si luego tengo Este otro Según yo Esta clase de tela Iba a ser Fresca Pero no Si ustedes tocan Esto Dios santo Esto está súper caliente Como suelo tocarlo Y esto me está dando Como calor Siento que me estoy asando Aquí adentro Con papel aluminio Cuando lo meten al horno Y Me estoy poniendo Hasta elisa Con esto Pero bueno Vamos a medirnos esto La verdad Me gusta muchísimo La tela que trae este Pues me gusta bastante Ya que acá En el mayor Es súper caliente Caliente Súper frío El clima Y bueno Ya es más Hasta ahí Dicen New York Y bueno Vamos a medirnos esto Este Me encanta Wow Literalmente A este Le doy un Cien De una vez Ni siquiera lo pienso Para dárselo O sea Te puede Esto tiene de todo Vean Si ustedes quieren andar Un poquito así Bien perra Nada más Se lo dejan así Y listo Ya anda uno Bien perra empoderada Pero si ustedes quieren Andar así monjita Nada más Te lo cierras Listo Como monja Me encanta Me encanta Perfecto La verdad que sí Perfecto Me gusta mucho Y si quieres Nada más andar Nada más así De sentita aquí Vas así Y listo Perfecto Te queda perfecto Y bueno Ahora nos vamos a medir Esto Que quiero ver Cómo es que me va a quedar esto Déjenme les explico Cómo es esto Rapidito Antes de medírmelo La tela es así De licra Como todas las camisas La mayoría de las camisas Y pues El body Sí es Muy larguísimo Dios santo Cristo Larguísimo Y bueno Vamos a medirnos esto Y lo tenemos Ustedes Ok Bueno chicos Así es como se ve El body La verdad Me gusta bastante Cómo queda Aunque por atrás Se ve todo Literalmente Todo el culito Así es como se ve No se los voy a mostrar Al 100 de atrás Porque se ve Todo Todo Literalmente Todo Así que con esto Te recomiendo Que te pondría Que te pusieras Una licra Por debajo O algo Por lo que no se te vea Todo Bueno chicos Les voy a ser Sincera El body Está muy lindo Y queda Súper lindo Y la tela Está muy linda También Nada más Que te voy a ser Sincera Si pues Si sos así Como un poquito Tienes un poquito De rosquitas Así en el estómago No te lo recomiendo Mucho Porque si se te nota Bastante Es bastante Pegado al body Y por la tela También Que es como licrada Se te nota Bastante La rosquita Y lo que queremos Aquí es que tú Te veas hermosa Y bueno Se los voy a mostrar En el espejo Estoy aquí en la sala Por cierto Es que vení para acá Porque en mi cuarto No tengo espejo grande Así que vení para la sala Bueno Yo atrás Así por ejemplo En la parte de atrás Yo tengo unas Como tres roscas Ahí Pues la verdad Si se me nota Pues porque El body es pegado Entonces por esa razón La que yo estoy diciendo Pues si tú tienes Muchas roscas Así que en el estómago De adelante En el estómago De adelante Acá hay estómago De atrás En la parte O sea En el estómago Si tienes muchos gorditos En el estómago No te lo recomiendo Pero sí El body está muy lindo Y pues La verdad Todo salió muy lindo A pesar de que Los otros dos Cosas de nailado Salió un poco raro Pero bueno Y bueno Bueno chicos Y pues para extra Vamos a estar abriendo Estos zapatos Esto es de chain Conce Vamos a abrirlo Me gusta la caja Que es rosadita Estos son zapatos De la Juicy Y bueno Esta es De la Juicy Couture No sé cómo pronunciar Eso de esto Y vamos a verlos Qué bonita la caja Bueno Así se ven los zapatos Están muy lindos Son negros Y alrededor Dice Juicy Couch Couch Como se diga eso Se ven así Enfrente Y ahí también Dice Juicy Juicy Acá están Dos Espéranse Se ven así Te trae la etiqueta Aquí Muy lindos Y bueno Ahí está Y bueno chicos Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Este video No se olviden de darle like Suscribirse Para ver pues videos Como estos O no Ellos nos están diciendo Adiós también Ellos digo El perro Les está diciendo Adiós también Y bueno No se olviden De seguirme En mi Instagram Estará ahí abajito Y pues En mi TikTok Si ustedes desean También Y bueno Mil besitos Y nos vemos A la próxima Bye bye